Él es Carlos, un ejemplo de vida. Juega fútbol tres veces por semana, alargando cada partido a tiempo extra para compartir con sus amigos, llevarlos a casa, prender la parrilla y tomar algo. Pero todo eso a Laura no le importa, porque para ella Carlos es un hombre perfecto. Un hombre que trabaja en casa, es un hombre perfecto. Conviértete en un hombre Bauker. Bauker, herramientas para hombres perfectos.